Saguana la noche abierto, refugio de mi ilusión a ti Se quedó prendida la flor de mi corazón, bordada con piedrecitas, caminitos de mi amor Al fondo una lucecita de un luminoso interior, saguán timio iluminado con fanalitos de amor Recuerdas a quien yo diera mis labios y mi canto Si se detiene a tu puerta, dile que ha quedado yerta La flor que yo le ofreciera, flor de la ilusión primera Recuerdos que no me nombran su nombre Y este tormento desaparece si siento la sensación de su boca Acariciada su risa con fondo de campanario Que al traérmelos la brisa me llaman a tu santuario Como lastima la herida de mirar por tu rendija No te cierres en tu noche, no te cierres a mi vida Saguana la noche abierta, refugio de mi ilusión A ti se quedó prendida la flor de mi corazón Saguana la noche abierta, refugio de mi corazón Saguana la noche abierta, refugio de mi corazón